La lactosa es un tipo particular de azúcar que se encuentra, entre otros, en la leche y otros productos lácteos. La lactosa se descompone normalmente en el intestino delgado. Allí, la enzima lactasa descompone la lactosa en glucosa y galactosa, para que pueda ser absorbida por la pared intestinal. Algunas personas no pueden digerir la lactosa correctamente porque no producen suficiente enzima lactasa en el intestino delgado. Como resultado, la lactosa no se descompone y no puede ser absorbida por la pared intestinal. Si la lactosa no se digiere en el intestino delgado, acaba en el colon. Cuando la lactosa entra en el colon, puede suponer un riesgo de formación de gases en el abdomen. Pero, afortunadamente, hay formas de reducir el riesgo de formación de gas en el abdomen inducido por la lactosa. Por ejemplo, los suplementos que contienen la enzima lactasa pueden ayudar a las personas que tienen dificultades para digerir la lactosa. Al tomar un suplemento de enzima lactasa con una comida que contiene lactosa, hay suficiente lactasa presente en el intestino delgado para descomponer la lactosa de la comida. Esto significa que la lactosa puede absorberse fácilmente en el intestino delgado, incluso en personas que tienen dificultades para digerir la lactosa. Los suplementos de lactasa están disponibles en cápsulas, comprimidos y gotas. Para más información, pongas en contacto con uno de nuestros dietistas-nutricionistas especializados en intolerancias.